La Facultad de Medicina y la Cátedra de Medicina Legal, en concordancia con la carrera de especialistas en medicina legal, han elevado esta propuesta académica del curso de pericias psicosiquiátricas forenses. Este curso es el único en la República Argentina, no hay otra propuesta de este tipo, y está enfocado a todos los profesionales, principalmente del área de la psicología, de la psiquiatría, que estén interesados en realizar tareas de pericias. Las pericias son unos procedimientos muy especiales en el Poder Judicial, por lo tanto se necesita una formación específica en este sentido. También es necesario decir que esta propuesta está articulada con otro curso que tenemos como propuesta, que es el curso de psicopatología, y que ese curso de psicopatología ya fue dado en dos cortes y comenzará otra nueva propuesta el año próximo. Por lo tanto, esperamos que sea de la satisfacción para todos aquellos que puedan ser los probables alumnos ingresantes, haciendo la aclaratoria que el cupo es para 30 profesionales. Por lo tanto, los que estén interesados, traten de hacerlo lo antes posible a través de nuestra página web.